Hola mi gente, espero que estéis bien, aquí estamos uno de Kinojado Finamist, continuamos nos dejamos el anterior capítulo, que el anterior capítulo nos dejamos justamente con lo que acabamos el coliseo de olimpo y ahora tenemos que ir de cabeza al castillo disney, vamos allá porque ahora voy a venir uno de mis monos favoritos de este juego, que no es el castillo ahora veis ¿es vuestro castillo? da gusto volver a casa eh ¿sabes? hay algo que no acaba de encajar si, chau vamos vamos a ver oh no, el castillo está en peligro, ve inmediato a ver a la reina, la encontraré en la biblioteca vale déjame mirar una cosa antes el problema de esto es que, claro, no me hace mucha gracia que me quite, quiero que me dé, no que me quite creo que me voy aquí para este, por el daño principalmente no tengo nuevos objetos así vamos a ver, y no, yo no tengo todavía el nuevo coelho, cosoga, y codona guffi tampoco vale, pongo que si, y porque me sigue saliendo poción no entiendo yo porque todavía me sigue saliendo a mi poción no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo de eso este es de Anga Gumi, por lo genial es un caos, si a Claviezas, eh, el Jardín llegas en la entrada del castillo vale, 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 pues vamos directo al Jardín castillo Disney, vamos allá, un poco calmao, mira, 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 mira las torres, todo calmao todo calmao, el arquitecto de este castillo, tiene que ser la bomba, vamos, para dejar todo calmao así y no puedo coger esto y esta música para que me pase esto gente vale, 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 vale vale fácil, de tanto está diciendo una cosa fácil por aquí hay la vaca esta este va a explotar, uy cuidado espera aquí pero por qué es un tizas pigo, dona, si no tiene nadie alrededor para usarlo no entiendo, por qué coño un tizas pigo no, no se agarra no se agarra, soga ah, vale no tío, qué pena esto es lo que me temía yo con las mummas, loco y mi mamá está fijo dos mil años más tarde ahí, extra objeto, vale vale, vale, extra objeto, perfecto a ver si no lo movimos, la de coca o extra opción, que lo mate de una la mumma es que he acabado con ella lo más rápido posible o si no si no lo mata de una por aquí que por aquí ya está por ahí arriba hay cofre a ver si puedo alcanzar otra de aquí perfecto tu 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 de aquí sombras de aquí tu de ahí vale para ti ni para que tu 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 me da aquí cofrito eh tu has un vivido tum 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 vale más para allá no puedo ir no? no me deja a coger uy y perfecto y aquí de ahí arriba vamos a ver encima de este cerdo con la trompeta esta no me acerco a la bomba no me acerco a la bomba explote se quiere peor explote conmigo y vuelve o sea si explota vuelve bien 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 hay yo tum 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 venga aquí venga creo que hemos cogido todo por lo menos de la pegatina esta pero cofre estoy viendo aquí otro bueno no me acerco prensa mas marzo no, no, no no, no, no no, no, no venible porque apre... que... porque rotas, eh, porque si no y más bomba, tío, por favor adiós y dona para solo creo que ya está, ¿no? hemos cogido absolutamente todo espero no morir ahora, tío porque si moro ahora, pues... vamos 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 pautona, sube, dirmiguel, 18 guau, dame cabido es todo bueno, eh, para conseguir experiencia mira, hay una pegatina aquí arriba aquí arriba hay una pegatina vale, ya está, ¿no? vale, ya está, ¿no? sí, pero, bueno, eso no es decir todo el salto y planeación esto que lleve si corazón es malo y no hay wall y es aquí para que se enfrenten a esta gente ¿qué pasa? ¿tenemos que venir nosotros a aceptarlo a ellos? hola una, gracias, chicos bien extravida eeuuue más cada vez que a todo lo que quieran así como de nivel que va a ser falta 6 horas y media después eso bueno, aquí hay un tizapigo pero no pasa nada ahí va quijao, ne, oscuro mini ¿estáis aquí? alteza, ¿acaso nos habíais llamado? así es ¿dónde está el rey? ¿qué es un padre? ¿dónde es vuestro amigo Sola? ¡Sola! el rey me ha hablado mucho de ti en sus cartas dice que eres un joven muy valiente ¿sabéis dónde está? hasta que hacemos sin corazón en vuestro estilo oh señor entonces esos son los sin corazón nos encargaremos de ellos, majestad sé que puedo contar contigo Sola bien, hay algo que quiero que veáis podéis escoltarme hasta la sala de audiencias oh he olvidado advertir del peligro a todos los habitantes del castillo hemos de decirles que se oculten en un lugar seguro eh, y nota nosotros les avisaremos ¿a todo castillo? tendremos que separarnos, Donald yo me encargo de que todos se enteren no Sola, te puedes pensar bueno, entonces me quedaré con la reina bien de acuerdo, hasta luego a la sala de audiencias, ¿no es así? sí, Sola démonos prisa el clono, básicamente vamos allá vale, vale o sea que Don y Goofia están avisando a todo el mundo que debían ya estar avisado ya desde hace un buen rato ya porque vamos a ver el castillo tampoco no es tan grande, ¿viste? yo por lo menos no veo más entradas para ir a ningún sitio más pero, en fin página arrancada página arrancada del libro de Merlin trata de pegarlo de nuevo vale, ya tenemos una casa más del libro de Pooh ¿será este el rey? sí bueno, creo ¿será el antepasado del rey? o sea, de el infrasado a saber esta es la la mesa que no es el seta mickey para lo de rey code que ya lo veis ya cuando suba a serie ¿ves una carta para alguien? esta carta ya sabemos para qué va a ser ya lo veis ya esto debe ser del bluto ¿sí? que por cierto el bluto no está el castillo viene y está protegido por poderes mágicos desde el subclono el rey vigila el salón cerrado y porque está todo así todo calmado y todo madre mía y la luz se pierde el castillo será erguido por la oscuridad a volar la partida porque si Moho ahoga me da muy falto por cierto no había alguien más también el criado está tan ocupado limpio que no hablará contigo bueno si hablo porque esto no tiene pinta de hablar es un palo de la sala de audiencia está tras la gran puerta del corredor date prisa Soga es un palo de un cepillo un cepillo pero ahorita no puedo vamos por aquí bien por aquí bien 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 vale ahora mismo está haciendo fácil pero esto se va a complicar yo veía yo no veía lo que se va a complicar esto por aquí no 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 por aquí a ver vamos mini aquí no ha muerto bien por aquí bien 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 defiéndete Moho te están pegando y no te defiendes de aquí por aquí vamos vale a la entrada uff llegamos en una pieza menos más aunque no hicimos hasta este año aguanta un momento a a mini cuando empezaron los problemas yo misma hice sellar esta sala muy bien muy bien adelante no se me ve a que voy a llegar si una puerta tan grande una puerta tan grande para arriba solo pero lo que se usa también es que por ejemplo la puerta principal para allá no es tan grande o sea que un gigante si esto pertenía para que un gigante pasase por aquí sin problema y la entrada principal de que para allá donde entramos antes por el jardín que ay dios mire de mi alma yo vaya vaya salón yo me cargo protege a mini de camino al plono vamos allá vámonos por aquí es cuando se juntan todos cuando se juntan todos lo que tengo que hacer me da mi el truco de vamos por aquí vamos alejalo vamos por aquí vamos me da mi que el truco va a ser este por aquí vamos voy a tener que estar fameando la luta de rato vamos por aquí por aquí vamos por aquí vamos alejalo por aquí vamos por aquí por aquí vamos por aquí tengo que hacer la chamadea no puedo hacer de otra manera o si no por aquí por aquí vamos por aquí por aquí que me golpeo por aquí vamos por aquí por aquí vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí por aquí por aquí vamos ahí estamos espacio para ser un auto invocar auto invocar vamos dadme un respiro y un IV más que también conseguimos que no leí porque estaba concentrado adiós adiós alucinante pues sí alucinante a esa estancia la llamamos el salón de la piedra angular nuestro castillo siempre ha estado a salvo de todo mundo maligno gracias a la piedra angular de luz que guardamos ahí abajo la piedra angular de luz ahí va esta es nuestra preciada piedra angular sin embargo esta estoy maléfica esto no es otra persona que maléfica míao 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 es imposible vaya 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 que tenemos aquí pero si es el miserable elegido de la llave espada y sus patéticos lacayos todo a su tiempo os aseguro que todos podréis participar de mi venganza pero debéis tener paciencia ¿qué haces aquí maléfica? ah reina mini tan radiante como siempre he venido por un asunto de propiedades veréis me he encaprichado de este castillo sin embargo es un pelín brillante para lo que tengo en mente tendré que llenar todas las habitaciones con mi oscuro toque personal será mejor que desistas si sabes lo que te conviene que miedo muy bien pararé en cuanto el castillo me pertenece que risa que risa vaya bruja nunca había ocurrido nada parecido he repasado todos los archivos de la biblioteca y no he encontrado ni una pista Merlin si es perfecto puede que Merlin sepa algo sobre todo este lío vamos a pedirle consejo le dimos en bastión hueco cierto si pues vamos vamos estoy seguro de que Merlin echa una mano por favor y a batir un hueco y contar lo que ha pasado venga vamos aquí no hay ningún cofre ni nada emite una extraña luz no no hay nada por ahí nadito de nada vale si guardada para ti por supuesto me faltaba a mi y vamos a ver a Merlin venga vamos de cabeza se ha quedado un nuevo episodio venga hay alguien en casa el castillo está en peligro aquí viene tanto alboroto sois vosotros veo que habéis aprendido mucho desde la última vez que nos vimos en serio ¿dónde? ¿en el castillo? sí y se ha traído a los sin corazón vaya vaya a los sin corazón por la gas en el castillo ha llegado el salón de la piedra en el castillo va a semblar como el castillo ¿qué pasó? ¿eh? no sé el corazón es tan poco asquillo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? un toque yo he tomado el gatillo una imagen vale más que mil palabras interesante ¿qué está pasando Merlin? nada bueno de hecho me temo que es bastante peliagudo ahí está ¿qué es eso? pequeño eso es un portal a un mundo muy especial alguien de ese mundo es responsable de lo que está ocurriendo en este castillo de eso estoy seguro sabíamos que podíamos contar contigo Merlin pues vamos a por él un momento y sin duda hay que detener a los culpables pero primero tenemos que hacer otra cosa en alguna parte de ese mundo tiene que haber otro portal idéntico a este creo que nuestros enemigos están utilizando ese portal mientras siga abierto el castillo estará en peligro así que escúchame bien Sora debes encontrar ese portal y sellarlo con tu llave espada vale y una cosa más os adentraréis en un mundo muy especial allí la naturaleza de ese mundo puede tentaros para que hagáis algo oscuro incluso malvado debéis resistir esa tentación a toda costa ¿qué quieres decir? pronto lo sabréis tengo fe en vosotros muchachos muy bien ahora vamos a ir en uno de mis monos favoritos pero viendo el tiempo creo que voy a dejarnos este capítulo por ahí sí creo que voy a dejarnos este capítulo por aquí y te lo voy a dejar para el siguiente así que no chavales espero que os haya gustado el capítulo si hacéis suscribiros y dejadme un like y se agradece si hacéis también podéis pasar por mis redes sociales abajo en la descripción y nada más nos vemos a la próxima chao a cuidarse y y y y y y y y y ¡Gracias!